Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al unboxing de este día. Tenemos esta joyita que no solamente es una pieza de colección, sino además es una cosa bastante práctica porque puedes usarla en tu día a día, no solamente para tenerlo ahí de adorno, sino para que te sirva para iluminar tu vida. Así es, les estoy hablando de esta cajita edición especial de Jurassic Park. Es una caja bastante cool, totalmente negra en mate, pero con algunos relieves que se hacen a través de otro tipo de material que tienen como una especie de brillo, de material como reflejante, en donde de esa manera se puede resaltar el logotipo de Jurassic Park en los lados, tanto de un lado como del otro. Tiene una de las frases más chidas de la película que es Life finds a way, o sea, la vida siempre encuentra su camino. Haciendo referencia a esa escena en donde los dinosaurios finalmente tijerean que no son controlables, a pesar de que están en un laboratorio, en algún momento ellos van a abrirse paso por el mundo que tienen enfrente de ellos. Y en la parte frontal se encuentran estas puertas de Jurassic Park que están listas para abrirse ante tus ojos. En la parte de atrás aparece de nueva cuenta el logotipo de Jurassic Park con una frase que dice que es una aventura que tardó 65 millones de años en hacerse. Pues vamos, vamos a la parte del unboxing. Esto es una caja, pero tiene como un marquito, un marquito como más de cartón muy delgadito. Le quitamos esa parte y ahora sí, nos queda justamente esta caja que tiene una pestaña de tela para, supongo que sacarla, abrirla por aquí arriba, pero bueno, primero quiero abrir las puertas. Así es, lo que estoy intuyendo es que te dan las dos opciones, nivel de tetazo 1 y nivel de tetazo 2. Nivel de tetazo 1 es el que lo deja inclusive adentro de su caja y no quiere que nadie lo toque. Como ustedes lo vieron en el título y en la miniatura, es el ámbar donde está encerrado ese mosquito que en su interior, en el interior del mosquito, tiene el ADN con el cual se fabrican los dinosaurios en la ficción de Jurassic Park. Entonces, esto está hecho como para que lo tengas ahí exhibido nada más y bien protegido con esta tapita de acrílico totalmente transparente. O si bien tú lo prefieres como tetazo nivel 2, pues simplemente lo tienes esa caja, pero tú lo quieres sacar, lo jalas por aquí, listo. Pero acá me aparece como un instructivo, es un instructivo justamente que te da las especificaciones para saber cómo encender la lámpara, porque sí, esto es una lámpara que puede funcionar de dos formas, ya sea con pilas o con un cargador que se conecta directamente a la corriente. Son pilas AAA o cargador. Lo ponemos por acá, esta caja, pues ya, si tú decidiste abrirla, ya es de chocolate, es totalmente obsoleta. Y la puedes poner aquí y si tú decidiste abrirla, pues está la caja rígida como tal y adentro está esta especie de, llamémosle, hule, espuma, que va protegiendo al ámbar completo para que, pues no sea destruido ni afectado de ninguna forma en su transporte, en su trayecto. Estamos y ahí está justamente esta protección y vamos a sacarlo. ¡Bum! En la parte de hasta abajo, aquí incluye el cablecito para que lo conectes tú a la energía. Aquí está el ámbar. Miren nada más, o sea, está chido que tengan la perspectiva de mi tamaño con el tamaño justamente de esta figura. Es un mosquito, una especie de mosquito. Realmente lo que hicieron estos cuates es ponerlo como muy en medio y es una silueta de mosquito, pero a través de estos cristales, de estas caras, hace que se vea mucho más grande el mosquito, como si fuera realmente el prop original de la película, en donde se ve el ámbar como lo sacan y el mosco está ahí. Y bueno, en la película se ve como realmente no hay una jeringa para sacarle la sangre y tengan el ADN del dinosaurio. Y bueno, el ámbar como tal, pues también le meten su nivel de detalle. Hay unas caras que son totalmente lisas y otras caras, otras partes que son muy rugosas, digamos. Y la base es como si lo estuvieran sacando justamente de esa montaña, de esa mina, de esa cueva, para poderlo tener de adorno, ¿no? Tenerlo ya sea en el laboratorio o como una prueba, un detalle, de cómo inicia la vida de los dinosaurios en el mundo moderno. Y bueno, lo abres así de sencillo, como se los dije, lo puedes tener muy portátil para llevártelo donde ustedes quieran a través de abrir esta cajita que tiene ahí un segurito. Y le metes dos pilas AAA y listo. O si no, directamente con este cable, que es un USB común y corriente. De un lado es un USB-C, que conectas aquí, y del otro lado es un USB normal, que yo, para fines del video, lo voy a conectar a esta pila externa para mostrarles. ¡Pum! ¿Vieron? En el instante, en el momento que sienten la energía, tiene un switch acá abajo para accionarlo cuando tú quieras. Apagamos las luces para que se vea chido, ya que tenemos este ambiente de penumbra con ustedes, el lámpar de Jurassic Park. ¡Pum! ¿Cómo lo ven? Ahí está. Es una de estas llamadas lámparas de noche. O sea, ¿a qué me refiero? Eso pareciera un preonasmo, pareciera una mala forma de expresarse, pero no. Es una de estas lámparas que a través de los cristales amplifica la luz. Entonces, tiene una lucecita en su interior, en la base, de hecho, que alimenta, o en términos de iluminación, baña al resto de la figura del ámbar, y con eso puede iluminar tu cuarto, tu buró. Es algo así como para no prender toda la luz y que te deslumbre. Así que lo puedes tener solamente de adorno y va a lucir un poquito más, inclusive, o tenerlo con una función mucho más práctica. Si le pones ahí una luz, termina reflejándolo. Aquí está apagado totalmente, ¿eh? Está apagado. Entonces, pareciera que está como medio encendido, pero no, está apagado. Y con el reflejo de las luces, hace que parezca que está encendido, ¿cierto? Eso está cool. Está bueno, güey, ¿no? Me causó un poco de problemas en la aduana. Lo ven raro. Todo el mundo lo veía raro, como que tiene un switch. Y estaba esta madre. Y ahora forma parte de esta colección. Díganme, por favor, amantes de Jurassic Park, amantes de Jurassic World, amantes de los props en general, ¿qué es lo que les parece esta pieza? ¿La tendrían o no? ¿Les gustó o no? Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel, pasen la chido, suscríbanse. Nos vemos en el cine. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!